Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Álvarez y junto a Alejandra Bottinelli, profesores del Departamento de Teaturas de la Universidad de Chile, hemos invitado a Diego Zúñiga y Pablo Simonetti, dos escritores chilenos importantes, a una conversación que quiere estimular el diálogo entre críticos, lectores y escritores de literatura. El tema que nos reúne en general es la crítica literaria. El marco de esta conversación es el Congreso de la Sociedad Chilena de Estudios Literarios, SOCHEL, que reúne a investigadores y críticos literarios del ámbito académico. Uno de los diagnósticos que motivan esta conversación es que la conversación entre la academia y los creadores parece ser un poco distante. Entonces, nos vamos a ver por varios temas, pero querría yo comenzar la conversación con ustedes por esa relación. Y preguntas bien básicas, a Diego y a Pablo, ¿leen crítica académica? ¿Les interesa la crítica académica? ¿Leen crítica académica sobre sus libros? ¿Leen o sobre otros libros? Una primera aproximación. Yo no, en verdad, así como costumbre literaria, no. Quizás lo que aparece en algún tipo de publicación universitaria, en revistas, universitarias literarias, sí. Ahí me encuentro con algunos textos sobre otros escritores. Por supuesto que leo cuando alguien escribe algún texto sobre mí, porque me llega de una manera u otra. Siempre hay alguien que avisa. Y a no ser que sea, no sé, yo casi siempre leo temas como el arte de la ficción. Y en ese sentido me interesa más la mirada del escritor que el de la academia. O sea, por ejemplo, muchos escritores, grandes escritores han escrito libros sobre arte de la ficción. Críticos también han escrito críticos, que también son académicos, ¿no? Pero que se enfocan más bien en el hacer que en el análisis intelectual de los temas. Bueno, quizás partir, transparentando, que yo vivo con una mujer que es parte de la academia. Y mi pareja, en el fondo, hace clases de literatura y justamente a través de ella he ido descubriendo este mundo. Que tiene muy mala fama, pero que esa fama no es tan mala, diría yo, ahora que lo conozco. Por lo tanto, sí leo, he leído muchos textos de profesores, sobre todo chilenos, que escriben sobre otros autores. Y obviamente también he leído los que se han escrito sobre mis libros. Y en ese sentido tengo que decir que las mejores lecturas que se han hecho de lo que yo he escrito vienen desde la academia. Y yo lo asocio a una cosa muy puntual y es que, en el fondo, cuando se hacen estos textos académicos, muchos de ellos escritos de manera muy tiesa y otros escritos muy bien, para mí hay algo fundamental en toda esta historia que tiene que ver con el tiempo y con el espacio. Entonces, se nota que leen el libro con todo el tiempo del mundo, que se detienen en todos los detalles posibles del texto, y que además tienen el espacio necesario para poder desarrollar la idea acerca de esa lectura. Entonces, me he encontrado con cosas muy bonitas, muy sorprendentes, y es una lástima, en el fondo, que esos textos no circulen más allá de lo que... Como dice Pablo, a uno siempre le avisan, para bien o para mal, si escribieron de uno. Y es una lástima, porque en el fondo uno se queda con esa lectura, a uno le gusta, y a uno le encantaría que esa lectura circulara, porque también, en el fondo, la gracia es que todo se vaya mezclando. Pero, sí, yo no sé si decir que leo mucho, pero a partir de que en la casa llegan revistas universitarias, he tenido un contacto mucho más directo, y creo que hay cosas muy valiosas que ojalá se dieran más a conocer, en el fondo. Pablo, ¿y las lecturas académicas de tus textos que te han llegado, qué te han parecido? Mira, hay momentos en que he sentido que hay originalidad en la lectura, que hay un punto de vista, que hay un cuerpo de estudios que le permite a esa persona tener una mirada propia sobre lo que escribo, y eso ha sido enriquecedor. Pero otras veces he sentido que la academia tiene un peso para estipular ciertos campos de investigación, entonces como que empiezo a sentir como que más que una mirada original sobre mi obra, de repente empiezo a sentir que son como teorías que están previamente establecidas, que se sobreimponen a esa lectura, y como que mi obra perdiera libertad. Esa sensación tengo. Desde, me ha pasado con lecturas psicoanalíticas que han hecho de los textos, hasta lecturas propiamente literarias. Entonces, como que, no sé, como que de repente, si esto como que me metieran en un... No hubiera una primera lectura libre de prejuicios. Es como que se lee siempre desde un espacio literario. Ahora, perdón, de un espacio académico, con alguna... Casi siempre... El marco teórico. No, pero casi siempre está el marco teórico como acicate para llegar a la obra. Y me encantaría que fuera primero la obra la que despertara el llamado a diferentes marcos teóricos. Ese es, por supuesto, desde el punto de vista del escritor. ¿Ustedes tienen, bueno, yo imagino que Diego sí, tienen diálogo con académico? Me refiero a compartir también estas constricciones, porque uno como académico se da cuenta que, o sea, es evidente para nosotros que esa constricción de la que tú hablas, que es como una, no sé, un sesgo neoscientificista o neopositivista de la crítica, nosotros también lo identificamos, ¿no? Tiene que ver también con una, por lo menos en mi opinión, con una visión poco periférica, una crítica poco periférica, ¿no? Que no se atreve al ensayo, ¿no? No se atreve a crear. Entonces nosotros tenemos que estar dando cuenta en un marco que... No, estáis justificando, pero es como para... La pregunta es por el diálogo, ¿no? A nosotros nos interesa también promover esos diálogos entre la academia, la gente que está investigando, la gente que está escribiendo crítica, digamos, en distintos periódicos. Entonces, ¿ese diálogo igual lo tienen ustedes con, aparte de la academia, con la crítica en general, no? Con otras expresiones de la crítica, la crítica de medios. ¿Tú has sido crítico? A mí me pasa que... No, yo concuerdo mucho con lo que está diciendo Pablo. En el fondo, claro, muchas veces se nota que a uno... No sé, en el caso de Camanchaca, una novela que ha entrado en proyectos sobre el desierto, por ejemplo. Pero claro, si Camanchaca se hubiera situado en el sur, no entra en ese estudio. Y se nota a veces que las cosas son un poco la fuerza, en el fondo. Yo lo entiendo, todo lo que tú estás contando, Alejandra. Pero claro, yo creo que el crítico académico tiene que ser inteligente para que, en el fondo, claro, si me interesa el desierto... Bueno, ¿por qué me interesa el desierto? ¿Hay algo ahí que me tiene que llamar la atención? Y obviamente no todas las novelas que tengan un pedazo del desierto me van a interesar. Creo que, efectivamente, lo que tú dices es muy importante. Creo que falta una cosa que tiene que ver con la creatividad. Hace poco leí un texto maravilloso de Cynthia Ossic, una escritora norteamericana que recopilaron sus ensayos en castellano. Y el primer texto es como una poética del ensayo y dice, el ensayo es un texto creativo absolutamente, la información es importante, pero no es lo esencial. Y empieza a desarrollar esa idea. Y yo digo, sí, en el fondo... Y eso es lo que uno echa de menos. Pero sí, yo tengo contacto con la crítica y el diálogo en mi casa. Y me siento muy privilegiado, en el fondo, también. Y si no lo tuviera en la casa, probablemente lo estaría buscando en distintos lectores. Porque a mí me interesa mucho encontrar un tipo de lector en el que uno confía y con el que uno discute. Y esos lectores también muchas veces son escritores, que hacen crítica. Y obviamente hoy día con las redes sociales el asunto también puede llegar a ser público. Ustedes son académicos, igual hacen clases o han hecho, ¿no? En general en universidades. Yo tengo un curso, pero de escritura. Claro. Yo también. Yo hago un taller literario que es gratuito para los alumnos. Y en ese sentido hay mucha discusión crítica. Claro. ¿Y la experiencia ahí? ¿Cómo es? Ah, bueno. El mío es fantástica porque yo he tenido mucha suerte. Yo creo que este asunto, y creo que ya lo están haciendo en la Universidad de Diego Portales también y tú participas de uno de la Universidad Católica, creo. Ahora voy a hablar. De un diplomado. Todos estos cursos que han aparecido en el mío postulan gente de muchísima calidad. Bueno, bastantes alumnos de letras de la Universidad de Chile. Algunos muy destacados. Por ejemplo, Francisco Bando, que se ha ganado cuántos premios hay. Salió de aquí y hay varios de este año también que postularon que son de esta escuela, de la Universidad de Chile. Y en ese sentido es muy estimulante. Y bueno, he tenido la suerte de que muchísimos de estos participantes han terminado siendo publicados por editorial importante. Por ejemplo, la editorial que dirige Diego Montacerdo va a publicar a una de las talleristas que estuvo el año pasado en el taller, Carolina Meli, y así otros 11 han sido publicados. 11 se han ganado la beca del Consejo Nacional del Libro. 12 se han ganado el premio García Mistral. 12 se han ganado el Bolaño. Pero yo siempre digo eso gracias de ellos. La gracia mía es seleccionarlos bien. Yo me trato de bajar un poco el tono porque no me voy a creer que soy el mejor profesor del mundo. Pero sí, ahí es muy estimulante. Pero de nuevo, la conversación. En el taller se centra más en texto que podríamos decir, o sea, nos sirve más el arte de la ficción de Henry James o un libro de crítica que se llama How Fiction Works de James Wood o, no sé, los ensayos de Cyril Connolly sobre crítica literaria que textos propiamente ya, o el arte de la novela de Milán Kundera o los aspectos de la novela de Forster y así, el libro que se llama Sobre la escritura de Ed Wharton. O sea, hay un tema que uno inmediatamente identifica como escritor que en un sentido están hablando sobre la literatura desde un marco teórico que resulta interesante y resulta reactivo. Pero cuando uno quiere escribir, tiene como una cierta voracidad sobre cómo escribe los demás, cuáles son las herramientas quizás. Y entonces uno se baja a una cosa del mundo teórico. Henry James puede ser muy teórico en explicar la forma de desarrollar sus personajes, pero finalmente está hablando de desarrollo de personajes, de estrategias de escritura. Es el oficio lo que tú buscas en el ensayo. Claro. Es el oficio, digamos, de todo lo que ha hablado, son también escritores. Forster James, qué sé yo. Ese es como tu... Y también crítico, pero el libro de Wood, él mismo lo explica cuando en la introducción dice yo voy a escribir un libro sobre literatura, pero sobre el hecho de escribir, el hecho mismo de escribir. Entonces ella habla de temas como el punto de vista, el detalle vivificante, hace una historia de la conciencia, cómo a través de la literatura he ido cambiando la conciencia. Entonces todos estos espacios son siempre... Bueno, la historia de la conciencia para terminar en cómo elegimos nuestro narrador y así. Entonces finalmente son como ciencias aplicadas, podríamos hacer el paralelo con... Es literatura aplicada respecto de un texto teórico. Sí, yo una vez hice un... Que debe ser uno de los talleres donde lo pasé más bien, hice un taller de crítica en Balmaceda 1215. Yo fui alumno de Balmaceda 1215 en algún momento y fue muy bonito volver como profesor. Y además era raro porque eran chicos que tenían 18, 19, 20 años que les interesó el taller. Y leíamos crítica. Digo, leíamos crítica sobre todo periodística, en el fondo como periodística, ensayo. Y lo analizábamos como si estuviéramos analizando un cuento. En el fondo nos sentábamos y era como, bueno, miremos. Como el lenguaje, la estructura. Y a mí me sirvió mucho también para darme cuenta de cuán importante es la forma en todo esto. En el fondo es algo que yo reclamo. Porque insisto, escribir un buen texto crítico es tan difícil como escribir una ficción. Yo no veo mayor diferencia. Y era bonito ver que yo mostraba ejemplos donde ellos también lograban analizar desde el punto estético los textos y los empezábamos a discutir. Habían textos que evidentemente, en términos teóricos, eran mucho más profundos, mucho más inteligentes que otros, que a lo mejor estaban bien escritos, pero que el análisis era mucho más superficial. Pero fue un ejercicio súper interesante y yo creo que, no sé si acá en la escuela tienen un taller de crítica, pero me parece que debes saber, sin duda, es un ejercicio muy... Porque además incentiva a que los chicos suelten la mano y que vayan viendo cómo se... Y en el fondo sería un taller de crítica, no solo en este caso periodística, sino que también, bueno, a ver, veamos cómo hago un paper y veamos cómo lo hago de forma inteligente y que no reproduzco lo que se reproduce siempre. Es un ejercicio de sensibilidad lectora, finalmente. Y hay una... Quería decir dos cosas, porque en la crítica de medios, también hay un punto de vista. Las audiencias son muy pregnantes, como dicen los pintores, y eso produce necesariamente una distancia con públicos más amplios. Ahora, hay una escritora que yo la... A mí me tocó llegar a ella por... Que es una filósofa que se llama Marta Nussbaum, no sé si ustedes la conocen. Yo llegué a ella por el tema de la diversidad sexual, escribió un paper muy bonito que se llama How to Marry, Why to Marry, y ella escribe... Y ella escribe... O sea, son obras de arte, son obras literarias. Bueno, ella estudió primero lenguas clásicas, después estudió filosofía de las emociones, después hizo como un postdoctorado en leyes. Entonces, escribe todos estos libros que son sobre temas tremendamente sofisticados, que es como la relación de lo humano con la ley, pero en un lenguaje y con una libertad, lo que nos hace que nos falte ninguna cita. Pero está maravillosamente escrito. Entonces, eso hace que yo creo que se pueda eventualmente terminar en un lugar donde todos podamos concurrir y leer. A ver, nosotros no tenemos resuelto el punto. Hay personas que piensan que la crítica literaria académica debiera ser ensayística, hay gente que piensa que debiera ser más bien disciplinar, pero a mí me da la impresión que ustedes consideran que la crítica académica debiera ser legible para cualquier lector, ¿no? Sí, yo creo que sí. A mí me... Más que legible, debería ser un disfrute para cualquier lector. Sí, en el fondo eso. Es como... Claro, es que hacerlo legible. Cuando tú dices legible, pienso en un texto demasiado legible. Digo, yo a lo mejor no pido tanto. Digo, al menos que nosotros... Genet, figuras, ¿dónde queda algo así? Nosotros, que somos gente que escribe y que tiene un cierto interés en el literario, podamos leer un texto académico y sí, nos genere algo, nos parezca que ahí las ideas están bien resueltas, por último. Porque lo que pasa es que lo que yo he ido descubriendo, ya que he leído todos estos textos, es que hay una cantidad de lugares comunes dentro... a lugares comunes que construyó el paper a partir de palabras, de la forma de escritura y todo, que también hace que sea un texto mediocre, finalmente. Si eso es el asunto. Digo, por más allá que... Porque en el fondo, si no, es como si fuera un informe burocrático. Y estamos estudiando literatura. Estamos estudiando una cosa estética. Porque en el fondo, si no le voy a pedir algo estético a un informe de... No sé, de un constructor. No sé, ¿qué sentido tiene? Ni uno. Pero acá estoy trabajando con otros materiales, en el fondo. Entonces, eso es lo que a mí me genera como un... Porque yo he leído textos donde tú decís, no puede ser esto. Y además no se entiende nada. No se entiende nada. No lo entiendo ni yo, ni alguien que efectivamente lee estos textos. O sea, es como... Y también la pregunta que decía Pablo, es interesante. ¿Para quién se escribe esto? Yo pienso que se escribe básicamente para los evaluadores de esas revistas donde se mandan los textos. Que generalmente son pares. Y es un peligro, en el fondo. Porque también yo cuando escribo en la prensa pienso, ¿a quién le estoy escribiendo? Y muchas veces tengo conciencia de decir, estoy escribiendo una cosa que en realidad mis amigos deben saber. Pues no sé, los amigos escritores deben... Pero en el fondo también estoy pensando así. Pues la revista llega a cierto sector. Y en el fondo tú veis cómo intervenía en esos lugares. Y Pablo tenía un canon crítico. Es decir, como las lecturas críticas que a él le interesan, sobre la arte de la ficción. ¿Y tú tienes tu canon crítico de críticos que te parezcan que funcionan? No estoy hablando de chileno necesariamente, sino que más bien esas lecturas críticas que te iluminaron en algún momento, que te funcionaron. Yo creo que... Sí, yo partí leyendo... Partí leyendo de la revista de libros. Yo tenía 17 años, 16 años y mi acercamiento a la literatura viene ahí. Que puede ser muy bueno o muy malo. Dependiendo de cómo... Era un momento donde la revista funcionaba, creo yo. La dirigía la Cecilia García Huidobro. Estamos hablando del 2003, 2004, 2005. Qué terrible. Tenía 17 años en el 2004. Y evidentemente que ahí uno va armando el mapa. Pero claro, yo creo que a mí las lecturas que más me han influido en los últimos tiempos mucho es la crítica argentina. Que me parece que lo hacen muy bien. Que gente que viene de la academia se planta en un medio periodístico y escribe con el mismo rigor y con la misma profundidad. Y saben desentrañar los textos de una manera muy inteligente. Obviamente que uno puede discutir con ellos y no estar de acuerdo siempre. Pero qué agradable leerlos. Porque hay una cantidad de ideas que no suelen venir. O sea, yo me acuerdo que cuando Maximiliano Tomás, que era editor en Perfil, invita a Beatriz Sarlo hace un par de años y le dice a Beatriz, hay una generación nueva de escritores, me encantaría que tú escribieras sobre esta generación. Y yo me acuerdo haber ido leyendo esos textos mientras iban publicando. Y tú decías, oye, qué ganas de que acá en Chile alguien le ofreciera eso. A Grino Rojo, a Sergio Roja, a la misma Adriana Valdés. Oye, sentémonos. Sentémonos. Miren, aquí hay una generación de nuevos autores. A ver qué tienen ustedes que decir sobre esto. Ese ejercicio me parece muy interesante. Y en Argentina, claro, Beatriz Sarlo... Ese libro de ficción es argentina. Claro, que después lo recopilaron. Mar Dulce lo recopiló como un libro. Pero está Beatriz Sarlo. A mí me gusta mucho Graciela Esperanza. No, o sea, bueno, Silvia Moloy me gusta también cuando... Fermín Rodríguez, que también... Bueno, y obviamente Pilia y una cantidad de gente. Para mí fue esa... Que además también tú empezás a leer y evidentemente tú lees a Beatriz Sarlo y no puedes no leer a Roland Barthes, que es uno de sus... O a Raymond Williams, que son como sus figuras. Y también está, por otro lado, toda esta tradición que decía Pablo, Cyril Connolly, Edmund Wilson y está toda la crítica gringa también. Pero ahí hay un fenómeno también que yo me parece entender en tus lecturas, qué sé yo, ¿no? En tu propia escritura, sobre todo tu escritura crítica, que también es particular, y ahí la vuelta va para ustedes, ¿no? Particular al Plata, ¿no? Al área del Plata, incluso ni siquiera solo Argentina, ¿sí? Que es los escritores como críticos. O sea, o esas fronteras también bastante más móviles, ¿no? Más fluidas entre la crítica, el ensayo, ¿no? En los medios, o sea, el propio, no sé, Mayral, ¿no? Lo que hacen, un montón de, qué sé yo, la propia Molloy también escribe ficción. Hay una tradición también, ¿no? De cruce de esos espacios. Eso, a un lado, de un proceso que sí es importante decirlo, ¿no? Anotar lo que es la academia, la academia propiamente tal, la academia argentina tiene otra dinámica. Tiene una dinámica que es mucho menos, yo creo, un poco privatizante que lo que se fue instalando un poco en Chile y que estamos hoy día discutiendo. Pero aparte de eso, hay una tradición, o sea, pigla, ¿no? Entonces, son los... ¿Qué piensan ustedes respecto de eso? Esa es la pelota para ustedes también. O sea, tú empezaste también, Diego, con crítica fuertemente al inicio, ¿cierto? Lo hablábamos la otra vez cuando conversé. Bueno, Diego es el responsable del sitio 60 Watts. Así es. Que intentó, tú mismo contaste, intentó, digamos, una permanencia crítica. Hay un fenómeno de... ¿Por qué lo dicen? Pasado porque 60 Watts sigue vivo. Está detenido. Está detenido. Pero ha estado antes en receso y ha vuelto la vida. Sí. Es un trabajo de loco. Hay una eclosión de narradores, de escritores, etcétera, ¿no? Yo creo que también de poetas incluso. Y la pregunta es de vuelta. También ustedes como críticos, ¿no? ¿Cómo se ven también mirando la literatura del lado? Para complementar un poco, Pablo escribió en la revista de libros un texto que trazaba a cuatro generaciones de escritores recientes. Un poco para alimentar esta pregunta. ¿Por qué te dieron ganas de escribir eso? ¿Qué necesidad había? Un paréntesis. Me acuerdo de, por ejemplo, esta hora me acordé de la revista de libros. Me acuerdo de leer un texto de Pablo sobre Mauricio Baquez. En esa revista de libros. Así estamos hablando hace hartos años, Pablo. Sí. Y claro, eso me parecía muy interesante, por ejemplo. Pero sí, me acuerdo de eso. Sí. Ese es el texto. Bueno, el texto de Mauricio me lo pidió precisamente la Cecilia Bersioguiobro, porque había escrito antes un texto para, creo que era Arte y Letras, que antes de Arte y Letras de la revista estaban separados. Sobre Frente a un Hombre Armado que se estaba volviendo a publicar. En realidad se estaba publicando por primera vez en Chile porque se publicó en el 80, en España, en el 81. Ustedes saben, esa anécdota es increíble. Mauricio Baquez publicó en 1981 Frente a un Hombre Armado, que es la primera novela, diría yo, ostensiblemente gay de la historia de Chile. O sea, sin disfraces, diría yo. Porque antes, por supuesto, había una serie de El Lugar Sin Límite, El Curadeusto, y qué sé yo. Pero todo era con disfraz, sin disfraz. Y a él, como tuvo tanto, digamos, resonancia crítica en España, lo trajeron a la Feria del Libro de Santiago, pero lo trajeron a él y no trajeron el libro. No se pudo, él vino a hablar de un libro que no estaba en ninguna parte, en ninguna, impresionante. Entonces, después, Random House lo publicó, ese libro, y ahí yo escribí un texto, y a propósito de eso, después escribí otro de Mauricio Baquez, incluso estuvo en Calacete, en su casa, y bueno, muy, un gran escritorio. Yo encuentro, no diría, no está en mi genealogía, aunque era cercano con Donoso, pero, porque Donoso yo diría ya que está más en mi genealogía literaria, pero, pero es un tipo interesantísimo, con una cabeza impresionante. Él hacía algo que, perdón, perdón la digresión, pero, pero hacía algo que, que Vargas Llosa lo hizo con los, con los, con los diálogos, que hacía diálogos telescópicos a lo largo del tiempo, él lo hacía con los personajes y con los lugares. Él sobreponía personaje, cuatro, cinco personajes en distintos, en esa novela, en distintos lugares del tiempo. Entonces, de repente, el personaje era hombre en, en, de 14 años, en Colchagua, en 1950, y después era un joven de 24 años que estaba en un club de la aristocracia francesa y defendiéndose de un asalto en el tiempo de la comuna. Cosas así como, y después una mujer, y yo siempre les digo a las personas que lo lean, renuncien a entenderlo a priori, después uno entiende este mecanismo de los, y también los espacios, los lugares. De repente hay cinco personas que están conversando en una sala de una casa de campo chilena y después, cinco personas están en una sala de la casa de campo en, en Francia, también un siglo antes. Bueno, y lo hace con una gracia y con una belleza impresionante. Y el texto que tú me preguntabas que este texto de las cuatro generaciones que yo lo digo ahí y estaba Diego mencionado muy así conspicuamente en ese texto, es una guía y también es una clasificación arbitraria porque yo traté de encontrar ciertos, de nuevo, ciertos elementos que a mí me guiaran en la lectura de estas cuatro generaciones. Y lo hice a propósito de una invitación que me hizo la Universidad de Santander en España hablar sobre la literatura chilena contemporánea y yo muy sinceramente no había leído de manera así exhaustiva ni, o sea, no exhaustiva, uno nunca puede leer exhaustivamente a su tiempo, pero con dedicación. Entonces me dediqué tres meses a leer textos contemporáneos de narrativos y de corte realista de la literatura chilena y salió ese texto en que hago esta clasificación de la nueva narrativa que les cayó ese nombre como una especie de maleficio encima. Nosotros, digo nosotros, la generación de milenio que va desde Gumusio, la de Costa Maña, la Nona Fernández, Marcelo Leónard, la Carla Guelph, Manjó, Rafa, no sé, que ya lo dije, Rafa, a Pato Fernández, también a Oscar Contardo, lo considero ahí, aunque es un escritor de no ficción. Y después viene la generación de los hijos del 10, que es la que pertenece a Diego de manera prematura, porque Diego debería estar en la siguiente generación por edad. Es lo mismo que yo, yo soy tardío, yo por edad debería ser casi de la, por ejemplo, yo soy mayor que Fuguié, pero Fuguié es de la nueva narrativa y yo soy de la milenio. Bueno, ahí viene Diego, Sambre, qué sé yo, que tiene unas características muy propias, muy notables, que a mí me sorprendieron, por ejemplo, el tratamiento de la provincia, de la provincia, entre comillas, como espacio estético, como que todo Chile, incluso hasta las novelas que están escritas en Santiago están escritas así, por ejemplo, Sambre trata Maipú como un lugar de la provincia, como un lugar suburbano, Diego trata Iquique como un lugar suburbano también, Villalobos trata Temuco, como un lugar suburbano, no sé, está también Roncone, que trata, él creó una villa especial que no le pone nombre en el lugar, pero está seguramente en el sur de Chile. Valparaíso también, Bisama, con Villa Alemana, más que Valparaíso, también, de nuevo, es el suburbio, es como esta especie de mancha suburbana. y son de los hijos en el sentido de que hacen una crítica a la generación de sus padres por todo lo que significó el silencio durante la dictadura, también hablan mucho desde la ser, se suben, se bajan de los autos, entran a las casas, salen de las casas, caminan, no hay tanto escenario, no hay tanta significación, diría yo, sino que eso. Bueno, y después está una última generación que es la más difícil de aprender porque sencillamente uno la está conociendo en este minuto, pero están apareciendo muchas, digamos, corrientes diferentes, ciencia ficción, fantasía, bueno, hasta vampiros, recursos, diría yo, yo dije barroca en el texto, pero ahora diría más experimental, ¿no? El mismo Francisco Obando en Casa Volada, una novela experimental, tal, entonces como que está ahí cambiando, pero gente que está publicando ahora todavía está publicando en, diría yo, la generación de los hijos, acaba de publicar Eduardo Plaza un libro de cuentos que se llama Llenas, que es sobre Coquimbo, es precioso, a mí me encantó y tiene más o menos la misma, la misma idea. Y a ti tú has tenido una necesidad parecida a la de Pablo de entender un poco cuál es el... Lo hace todos los viernes. ¿Qué hacen mis contemporáneos? Sí, la sistematicidad con la que lo hace Pablo es bien interesante. Ah, que yo soy ingeniero, ¿verdad? Yo los leí, es que hay una cosa que ahora que hablas de 60 watts y todo, me da mucho pudor que hablen como de mi escritura crítica, creo que están fuera de lugar, pero entiendo para que se entienda lo que estamos hablando. A ver, yo empecé a leer y para mí fue muy importante, empecé a leer por mi cuenta más o menos tarde, como a los 16 años, me hubiese encantado ser como ese lector niño de Salgar y todo, pero no lo fui. Y tuve la suerte de que dos o tres compañeros de colegio se pusieron a leer, entonces para mí instantáneamente la literatura fue un acto grupal, un acto de compartir lectura, la literatura fue eso desde el inicio, no fue esa imagen del tipo que se encierra en su pieza, lee, sufre y todo solo, no, esto fue una cosa compartida, entonces yo me acuerdo que estaba saliendo al colegio y aparecieron los blogs y me hizo un blog y en ese blog lo único que hacía era comentar lecturas porque yo quería compartir lo que estaba leyendo y a su vez ahí fui conociendo a gente que también compartía las lecturas y armé como un mapa de amigos en el fondo y obviamente que lo que me pasó en ese momento es que me generó mucha curiosidad lo que estaba ocurriendo con la narrativa chilena en ese momento yo entré a la universidad en el 2006 y en ese año publican bonsai y se publica bonsai y caja negra y para mí fue como importante como porque me acuerdo haber entrado a la universidad e ir a la biblioteca y decir y aquí cosas leo chilenas y no se me hacía ningún mapa contemporáneo en ese momento y eso hizo que por ejemplo me dedicara a leer poesía chilena contemporánea entonces yo leí toda la generación del 90 que es una generación que estudió casi todo acá Javier Velo Germán Carrasco André Advantre que no estoy acá pero igual Leo Sangüesa Alejandra El Río Lavera Jiménez y yo sentía que en ellos había algo que a mí me interpelaba en el fondo y luego leo a los más chicos de esa generación Pablo Ilavaca Diego Ramírez y en medio de todo eso aparecen bonsai y caja negra y dije ah bueno aquí hay algo que está pasando en la narrativa chilena y eso hizo en el fondo que yo desde el inicio de mi vida lectora por así decirlo nunca dejé de leerlos digo entonces después de eso empezó a aparecer una generación nueva y los fui leyendo y fue muy bonito porque también por ejemplo a Roncones yo no lo conocía en persona pero leí el libro me encantó nos terminamos haciendo amigos mucho de la gente que empezó a publicar eran amigos de antes Pablo Toro Daniel Hidalgo Simón Soto y son cosas que se fueron dando entonces y el hecho también como dice Pablo de que yo esté en la revista también hace que yo esté leyendo todo el rato a mis contemporáneos por una cosa que el periodismo igual novedad etcétera etcétera entonces y eso hace que también tenga un mapa en la cabeza súper claro y cosas que me gustan mucho cosas que no me gustan nada y eso también me hace pensar que sí están pasando muchas cosas digo a pesar de que siempre digo que si uno lee la crítica semanal parece que todo está horrible y que no está pasando nada y estamos en el peor momento al contrario creo que hay una cantidad de estéticas bien interesantes que todavía falta que se probablemente que se confirmen hay autores que ya tienen un trabajo mucho más acabado obviamente Sambra Alejandra Gostamaña Lina Meruane estoy pensando en personas que nacieron en los 70 donde tú ya ves que hay una obra más o menos no resuelta en ningún caso pero sí ya más contundente el mismo Isama y otros chicos que están recién publicando el segundo o tercer libro hay que ver qué pasa pero sí yo tengo ese mapa y si lo hiciera me daría mucho poder igual porque qué lata escribir de los amigos ahora hay una cosa que a mí sí me sorprende que es muchísimo que uno siempre se siente tan único y original pero el tiempo cae sobre uno y quizás en ese sentido también la literatura la literatura académica tiene una labor enorme que hacer a mí me dan unas ganas enormes de ponerme a conversar con ustedes digamos por ejemplo la cuestión de las generaciones es algo que nosotros adentro de las universidades hemos discutido largamente creo que también los intentos de ordenar el panorama presente son distintos son diversos y lo que más me ahora lo escucho y pienso ya deberíamos conversar deberíamos conversar un día deberíamos sentarnos como ya la literatura presente entre los lugares que ustedes están pensando y yo creo que lo que dice Pablo igual es interesante y por eso creo que es muy importante la crítica en todo este panorama porque en el fondo tiene toda la razón Pablo si tú lo miras es una generación que se parece mucho y justamente lo que uno necesita es que vengan los críticos y digan oye, se están pareciendo mucho ¿por qué no desordenamos esto? es una pregunta que a mí me surgía de lo que porque hay también tú dices surjo digamos a la literatura de un lugar colectivo un lugar de lo común etcétera de mis compañeros etcétera y claro y el recorrido el barrio que tú haces por los escritores de la época o sea los chilenos también muestra esas coincidencias tú también Pablo hablas de las coincidencias de los encuentros me parece que eso es estéticamente bello pero críticamente en términos literarios podría llegar a ser un problema que tiene que ver con el mismo problema que tú apuntas al respecto a la crítica cuando uno dice no hay una buena crítica supone yo creo que por eso yo creo que no es anodino hablar de constricciones porque si uno escribe con libertad es decir yo creo que ahí tú apuntas no escribir o sea si la crítica está dirigida a funcionar en un marco editorial siempre más o menos restringido que son las revistas científicas por supuesto que va a terminar siendo eso y se va a moldar a eso en la medida en que no se escribe crítica con libertad y yo creo que ese es nuestro problema hoy día también cuáles son las condiciones de la libertad en la escritura también crítica pero también la escritura literaria porque también los grupos podrían terminar siendo cofradías élites también y ahí yo quisiera preguntarles porque estamos hablando de muchos escritores la mayor parte yo creo que son fantásticos unas generaciones muy prolíficas y muy interesantes en la mirada larga del siglo XX por lo menos en la narrativa hay una crítica implícita de los poetas también que dice nosotros ya lo hicimos hace rato usted está hablando de cosas que es la autoficción y eso nosotros estamos hace mucho rato pero ¿cómo ustedes también se piensan digamos en la escritura desde ese lugar de la libertad que otorga el no necesariamente el estar pensando siempre también en salir en salir hacia afuera y ahí en salir hacia afuera hacia lo yo decía hacia lo popular hacia el mundo que no es el mundo de los estudiantes de literatura en el caso de la universidad católica de la universidad de Chile o de la universidad de Diego Portales que son los chicos en general con excepciones ¿no? que vienen con nosotros sabemos con mejor formación son las élites también a nosotros nos damos cuenta acá la universidad se ha transformado ahora un poco más hay becas y qué sé yo algunas pero un largo tiempo estamos viendo gente que venía de los mejores colegios porque sacaba los mejores puntajes por eso llegaba a la universidad de Chile la universidad católica etcétera también en la Diego Portales etcétera y entonces ¿dónde está el mundo de la afuera? ¿no? ¿cómo podríamos cómo ustedes hacen? ¿cómo ustedes no buscan o no sé si lo buscan ¿no? uno puede escribir para los escritores como puede escribir crítica para la academia ¿no? ¿cómo dónde encuentran? ¿dónde manejan? ¿cómo logran o les interesa ese vínculo? o sea estoy pensando en alguien que estudia mucho Ignacio ¿no? una escritura como la de Manuel Rojas sé que es otro momento pero la intención ¿no? la intención en González Vera en que la propia Marta Arunet de que sean nuestros grandes también narradores yo creo que evidentemente creo que esta respuesta la tiene que responder Pablo que sí llega a los lectores más reales yo creo yo he tenido una experiencia muy linda y es que por ejemplo acá en Manchaca se dan muchos colegios y eso es una creo que eso es una cosa de entrar en un lugar que probablemente a uno no le corresponde hasta cierto punto es como entrar en imagínate un lector de 17 años que es como alguien que no sabe nada pero que lee este libro eso es una experiencia muy linda pero sí tengo claro dos cosas uno cuando yo escribo evidentemente no estoy pensando en llegar ni al grupo de escritores amigos ni a un grupo más grande también porque sé que el grupo de escritores amigos ni siquiera sé si lee mucho que es una cosa que yo me parece que hay que resaltarlo siempre o no se lee mucho entre ellos cada uno lee lo que le gusta el campo literario chileno es muy raro yo creo que y también no es lo que uno quisiera que fuera un campo mucho más curioso si tuvieras que hacer el gesto o el año respecto al campo ¿qué dirías hoy día? así pero ya el gesto o el año yo creo que el problema es que tiene que ver con lo que tú estabas hablando en el fondo y que tiene que ver con que la crítica tiene que plantear ese problema nos parecemos mucho porque leemos cosas muy parecidas porque somos poco curiosos y yo hice una editorial entre otras cosas porque quería intervenir ese campo si yo ya no lo iba a hacer desde la crítica dije bueno voy a publicar libros que quiero que se empiecen a leer en Chile y si hoy día por ejemplo a Mariana Enrique la conocen no sé 100 lectores chilenos es porque la publiqué y claro hoy día a Mariana Enrique la publican a Grama y hoy todo Mariana Enrique como la gran cuentista argentina bueno yo la puse antes pero no porque yo ya he descubierto a nadie sino que era porque hace 5 años atrás que ya Mariana Enrique era una gran escritora pero que no había cruzado la frontera el tema tiene que ver efectivamente con que es necesario desordenar el mapa desordenar las lecturas de cada uno ahondar en eso y es necesario que la crítica plantee esos temas yo creo hasta cierto punto o sea es como decir oye sí o sea es que se están pareciendo mucho qué onda como a ver está bueno está malo están epigonales o sea oye mira claro que está ahí como y también pasa mucho que por ejemplo mis sintonías estéticas yo las siento yo me siento mucho más cercano en términos estéticos a la Alejandra Costamaña y a Sambra que a mis contemporáneos mismos a la gente que nació después del 80 me siento mucho más o sea o disfruto mucho más proyectos y también disfruto proyectos como lector que a lo mejor no tienen mucho que ver conmigo por ejemplo Matías Seleón que me parece que de los que nacieron en los 80 el que tiene el proyecto más claro y más radical y el que estoy esperando siempre que va a publicar porque sé que va a publicar algo distinto un objeto o el mismo Gonzalo Mayer que ahora empieza a aparecer en el mapa que no tiene nada que ver con lo que yo escribo pero que me parece fantástico lo que hace ¿cachai? pero también si yo lo pienso ¿qué cosas lee Matías? Matías no lee lo que está leyendo todo el mundo ¿cachai? está leyendo otras cosas Matías tiene que ver con las artes visuales por ejemplo mucho tiene un diálogo ahí muy grande ¿qué lee Gonzalo Mayer? también está leyendo otras cosas está leyendo a los europeos que no estamos leyendo nosotros por poner un ejemplo está leyendo otra tradición de la literatura latinoamericana que no estamos leyendo y eso evidentemente influye en las escrituras en los mismos proyectos ¿cachai? ahora sería lindo que un crítico venga y ordene eso digo como para ser un tirón de oreja en el fondo a mí me da miedo esa uniformidad de la escritura ahora yo mi caso es un caso muy muy particular que en el fondo llegué a la literatura tarde de una de una de una profesión distinta con lectura bastante atípica diría yo yo soy un lector de clásico no 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 ando muy a caballo de lo de lo contemporáneo no no necesariamente tengo una conversación con mi generación dicho eso esta generación que yo la llamé la generación del milenio tiene algo en común y a pesar de que yo como digo yo me siento como un como un llanero solitario no te termino no siendo aquí estoy haciendo justo el contrapunto de lo que hizo Diego que siendo parte de una generación como muy bien formada dice tenemos que desordenar el pastel y yo digo bueno yo nací en un pastel totalmente desordenado pero resulta que igual existe cierto orden y ese cierto orden tiene mucho que ver con los momentos también que nos toca vivir como país nosotros vivimos la explosión del estar como la nueva narrativa vivió como una especie como de imposición de leer la sociedad en que estamos porque nadie la había leído de manera tan pública popular en los años 80 en los años 70 nosotros fue como la primera vez que dijimos bueno nosotros somos independientes de nos separamos de las categorías familiares las categorías de género por ejemplo en mi generación hay muchas más mujeres que en otras generaciones hay más personas de la diversidad sexual está Pablo Illanes también Oscar Contardo es una generación que expresó y bueno y apareció la autoficción con mucho más forma a pesar de que los poetas lo hubieran hecho antes pero tuvo una forma muy extendida entonces son las dos cosas yo creo que mi generación es una generación menos ordenada en cuanto a su lectura que el resto de las generaciones por ejemplo Rafael Guzmón y yo leemos cosas completamente distintas y así todo igual existe un orden que tiene que ver con la experiencia sociopolítica cultural del país en los años 90 que fue muy particular y yo creo que lo que está pasando ahora a partir del 2011 en adelante es que también van a aparecer quizás lecturas más colectivas a propósito de toda la rebelión de la ciudadanía que ha existido y creo que esa bueno eso se aprecia a lo largo de la historia de la literatura todavía no aparece sí todavía están todos escribiendo acerca de su propia metrugada no pero hay más parecido no sé pero estoy pensando en el mismo Francisco o yo tengo un alumno que se llama Joana Eslillo que escribe sobre vampiros marginales que son cosas o la misma pero tú estás ahí en el fondo en el lugar en la maternidad de esa literatura sí es cierto antes de que se publique todavía está publicado como en fanzine o cosas así pero yo pienso que hay una una rebeldía a lo canónico por ejemplo eso que es más o menos lo mismo que el discurso de las diversidades del movimiento estudiantil esto no tiene por qué ser como me dicen que tiene que ser y tiene muchas referencias por ejemplo a Matías León con las artes visuales con el cómic con influencias orientales o sea como que hay con la ciencia ficción como con otra fuente fue el canon me quedo andando dos cosas lo del campo literario sí evidentemente es un campo súper mezquino me quedé pensando es un campo literario muy mezquino y es un campo literario muy poco curioso y un campo literario donde le pasan muchos goles cada cierto tiempo y por eso creo que es tan importante la crítica en el fondo en el fondo es como aquí hay libros que les ha ido bien que yo sé que en otro campo cultural un poco más crítico jamás jamás hubieron una relación que tuvieron jamás yo tengo una certeza absoluta libros que les ha ido bien libros que han circulado muchos libros de twitter muchos libros que circulan por redes sociales y que tú decís no puede ser esto y que ganas de que hubiese un crítico que venga y ordene las cosas y otros que tampoco existen mucho en la crítica el leñador y pasa eso por ejemplo Gonzalo Mayer cuántas críticas se han hecho muy poquitas pero publican una de las editoriales más prestigiosas de España pero claro no ha pasado nada tiene que ver con la mezquindad también porque en el fondo eso es lo que le exigía a los críticos en ese texto que escribió en algún momento tener esa curiosidad ver qué pasa con la gente que está escribiendo realmente tener como ese ojo de decir oye mira están pasando cosas acá a mí me pareció muy bonito lo que ha hecho Ignacio en Twitter con el último libro de Geise porque yo creo que un crítico tiene que defender obras o sea porque un crítico en el fondo es como yo creo en este proyecto y yo me planto porque esto además no estamos inventando nada pues si uno se pone a analizar las generaciones literarias siempre hay un crítico o dos críticos y siempre hay alguien que se la jugó o por la generación tiene que ser un poco fans como decíamos hay que poner la emoción sí pero hay que ser fans pero no perder la cabeza o sea Ignacio puede ser un fan pero nunca está perdiendo la cabeza y siempre está racionalizando un fan se equilibró en el fondo está argumentando es difícil no sé qué están hablando pero de una novela una novela que se llama Ricardo Nixon School que publicó MC claro yo creo que es un proyecto súper interesante un narrador relativamente joven no tan sí a mí yo el análisis que tengo yo creo que es mezquino pero yo no sé si sea la la mezquindad del origen no sé yo creo que hay como la ignorancia yo creo que hay mucho miedo porque cada vez que uno opina es un súper tema de hecho ya vamos yo creo que cada vez que uno opina todo se convierte en una en una en una polémica en una no no hay el amor por las ideas se vuelve inmediatamente una cosa como de de tribu o tú estás defendiendo tal poder y es cierto o sea si ese es lamentable hay cuando nosotros hablamos de literatura públicamente y se producen enfrentamientos de posiciones uno inmediatamente siente que hay que es una una política literaria para defender lugares de poder y no para defender ideas y eso y si nosotros lo despersonalizáramos creo que podríamos conversar es poco moderno nuestro campo claro pero no no atacar es siempre es muy feudal siempre apuntando con el dedo a alguien más que más que diciendo mira yo pienso esto y esto me acuerdo de una polémica que hubo en Argentina entre Martín Coan y Guillermo Martínez hace tiempo como en el 2005 los dos sacaron un libro a propósito del tema los dos desarrollaron una idea sobre una una poética digamos unos principios literarios rectores de la obra de cada uno me parece que eso es muy enriquecedor pero pero no no si es que se trata de destruir al otro o que el otro que tiene poder bueno la típica conversación entonces yo creo que la gente se inhibe cada vez que ha habido polémica no sé si ustedes se han dado cuenta pero nosotros somos unos entre los escritores también porque también las poéticas yo tampoco he escuchado yo le echo la culpa un poco a los escritores sí tampoco he escuchado esa discusión los escritores responden de modo personal cuando quizás no debieron haber respondido de forma personal mi última pregunta lo que parte es personal casi siempre también mi última pregunta y tenía que ver con eso con la arrastrada polémica entre la crítica académica digo la crítica de prensa y los escritores que viene desde que el mundo es mundo que tuvo que el último conato fue cuando apareció no ficción de fuga que antes había estado había estado el seastían edwards enojado con la crítica pero me parece que las respuestas en general son respuestas personales yo entiendo que cuando le critican a uno un trabajo que uno ha hecho donde uno se ha puesto a sí mismo de eso hemos conversado un poco también acá uno se siente atacado personalmente pero no debería ser la respuesta del escritor una respuesta menos personal y más pensando en el proyecto que está tratando de desarrollar quizás porque yo digamos durante toda esta conversación nos han dado duro a los críticos académicos pero los escritores no no respondemos ese es como el status quo hoy día dice ¿y por qué no responder? porque en el fondo se supone que es un acto de soberbia son dos cosas un acto de soberbia para uno y para otro es como que uno no tiene que ponerse al nivel de crítico y que si te sirve lo que dijo el crítico bueno te sirvió y si no no yo hay críticos que leo que me resultan interesantes sobre mis obras pero más sobre otras obras entonces por eso los leo pero hay unos que no me interesan ni lo que dicen ni de mis obras ni de ninguna otra obra pero no sé esa conversación se da a nivel más privado ¿no? como en las mesas pero nunca en los medios yo le reclamaría una conversación un poquito más densa también a los escritores yo estoy de acuerdo absolutamente contigo pero veo el siguiente problema veo dos problemas uno que yo no voy a entrar a discutir en redes sociales por ejemplo creo que no se llega a ningún lado ya eso es una conclusión que tomé en el último tiempo no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido en el fondo claro lo que uno necesita es que haya más mesas de discusión que en la prensa alguien se dedique a escribir o sea yo cuando hice ese texto de la crítica lo hice entre otras cosas porque dije yo porque claro este conato entre la crítica y el escritorio no tiene mucho tiempo y lo que había pasado en el último tiempo es que casi todas las discusiones o casi todos los textos en contra de los críticos venían de gente que había sido maltratada por los críticos a mí me pasó que como yo no había sido maltratado por los críticos al contrario los libros en general habían tenido críticas bastante positivas dije bueno puedo escribir de esto porque no estoy escribiendo desde ninguna herida sino que estoy escribiendo desde una mirada más o menos crítica pero ¿qué me pasó? escribí el texto y no hubo respuesta digo excepto la de Camilo Mars que no me voy a detener a hablar de eso ¿me entendís? pero porque en su texto no había ninguna idea digo como yo planteé una serie de ideas que uno puede estar de acuerdo o no con esa idea me puede haber equivocado o no ideas que tenían que ver con exigirle al crítico más lectura más densidad era decir a ver yo así como ellos escriben crítica y dicen no el libro está mal por esto por esto bueno yo también podía ahora hacer el gesto contrario y escribir un texto donde había una serie de ideas pero no hubo ninguna respuesta entonces ¿cómo voy a hacer un diálogo con eso? además digo la respuesta que hubo fue en Twitter como oye está bueno oye no está pésimo esto es ridículo no voy a entrar ahí o sea me parece que por eso creo que el nivel es muy bajo ese es el tema y también tiene que ver con que nosotros como escritores también estamos en una deuda digo en el fondo ¿en qué sentido? cuando tú lo planteaste esta idea del escritor que hace crítica somos poco reflexivos en términos públicos digo también ese es el tema como que tú insisto el modelo de Argentina es un modelo además que es súper criticable yo no lo endioso en ningún sentido pero yo no sé pues tú vas hoy día a la librería y tú vas en el mesón de novedades de ensayo un libro de Josefina Lutmer sobre crítica un libro de Pila sobre crítica un libro de Tamara Camensay sobre crítica partamos por eso tú entras y entras después tú miras a la generación de escritores nacidos en los 60 en los 70 y hay libros de crítica de ellos gente que publica en medios que recopila sus textos gente que interviene en ese campo cultural que nosotros no lo estamos haciendo a excepción en su momento de cuando Zambra fue crítico y después publicó no leer que me parece que es un libro que es muy interesante leerlo dentro de este contexto algunos textos de Isama me parece que la columna la última columna de Gumusio en revista de libros que apuntaba justamente a que la crítica era una crítica contenidista o sea que le interesaba el contenido en otra cosa me parece interesante ese tipo de discusión en su momento Fuguet también entró en la discusión desde revista de libros estoy hablando hace muchos años atrás pero son cosas que uno cuenta pero hay momentos como le pasó al mismo Pablo en que un escritor quiere escribir crítica necesita hacer crítica yo creo que ese ese cruce a mí me llama la atención la inhibición de decir no puedo responder una crítica de prensa porque tú estarías poniendo al mismo nivel y eso si es que fuera una pelea pero si fuera una discusión más densa más rica quizás sería más interesante bueno muchas críticas de prensa son también personales entonces son muy difíciles de responder porque tampoco hay ninguna idea ahí te fijas y que hablan más del personaje que o ni siquiera del contenido sino que incluso más allá pero yo no sé si esa conversación lo que nos pasa a los escritores y ya volviendo a ganar el terreno que sí tenemos ganado que es que a nosotros nos gusta escribir y nos gusta escribir para nuestros lectores o sea eso por lo menos es lo que yo siento entonces yo a mí a mí lo que más me estimula es estar escribiendo una de mis historias el trabajo de crítica por momentos resulta interesante porque uno se da la reflexión lee a otras personas pero yo cuando estoy solo con mi obra es el momento de mayor fascinación o sea yo no tengo alma de crítico y siento lo he visto lo he visto con amigos míos que se han trenzado en discusiones a través de los medios que es muy desgastador y dejan de escribir no sé Gonzalo Contreras es bueno para pelear por medio y tú ves o sea lo hace muy bien y es un tipo inteligente pero dedicas una cantidad de energía durante uno o dos meses porque yo lo sé porque yo me enfrasco muchas veces en polémicas políticas a propósito de la diversidad sexual son muy desgastadoras porque tienes que estar pensando todo el día que le voy a responder a este tipo o sea que le voy a ir sacando a casa sacando allá leyendo algo y realmente te desvía ahora yo sé no es pero finalmente la soledad es como un afán del escritor y esto el trabajo crítico la polémica la discusión te obliga como a salir afuera o sea por ejemplo cuando ustedes me escribieron para participar de este congreso yo fue como que lo pensé dos días porque dije me vas a sacar y yo estoy preocupado que mi novela la quiero escribir tengo que hacer una edición súper detallada y bueno entonces iré a tener tiempo no me va a hacer pensar en otra cosa ahora la pregunta para mí sería vamos creo que estamos ya en el tiempo pero como dejarles bueno quisiéramos haber hablado también de sus poéticas de sus obras creo que en el caso bueno lo que viene de niños héroes también me parece que a mí que hay un gesto casi imperativo en tu texto y en los otros también en Camanchaca y en Racimo por vincular con esa sociedad y son libros que sí son para ser leídos por muchos o sea en niños héroes también con una sociedad incluso de élites ¿no? de que no había sido o ha sido poco tematizada también en tu generación pero a mí la pregunta que yo haría también es ¿cuán posible es? y por eso hablaba del gesto bolaño ¿no? ¿cuán posible es en un campo que no es muy campo intelectual como el chileno por muchas condiciones que uno puede mapear desde hay momentos hitos ¿cierto? el 73 para adelante es un hito relevante para entender la desarme de un campo en formación ¿no? la inexistencia de educación pública facsímil de Sambra no es un texto que hable solo de sí mismo también habla de una forma de construirse ¿no? en términos educativos en términos de la cultura cómo te posiciona la subjetividad nuestra subjetividad cómo han sido formadas entonces es entendible un poco lo que está pasando en nuestro campo pero la pregunta es ¿es posible pensar pensarse como escritor en un campo en ese proceso de formación con límites poco claros etcétera ¿no? bien precario todavía en muchos sentidos como tú bien lo narrabas ¿es posible pensarse como un escritor que digamos desvinculado de la polémica? de la polémica porque al menos en los procesos latinoamericanos la polémica ha sido una forma cultural latinoamericana básica ¿no? de constitución de la escena pública y por lo tanto de la literatura entonces por eso hablaba del gesto de Bolaño es posible Bolaño sin la polémica sin estar porque él está escribiendo ficción pero también está dialogando permanentemente ¿no? de manera crítica con su entorno con su yo esta respuesta la voy a dar ahora que tengo 28 años pero a lo mejor si me la preguntan en 10 años más o 15 tengo dudas que sea distinta yo hoy día tengo ganas de que esos diálogos sean cada vez mayores o sea porque entiendo perfectamente a Pablo que es cierto es muy desgastante ponerse a discutir y te saca de lo que tú estás haciendo lo que más disfrutas hay que sentarme y escribir pero si a mí hoy día tengo la energía o tengo la sensación de que ese campo cultural hay que entrar a discutirlo completamente y entre otras cosas porque a mí me hubiese encantado que Bolaño siguiera vivo por ejemplo ¿cómo sería hoy día el campo cultural chileno con Bolaño vivo? ¿cómo sería ese campo cultural chileno si Enrique Lina estuviera vivo? o sea estaríamos hablando de otras cosas si Pedro si Lemebel o sea ¿cómo hubiese sido la recepción de Fuguet con Lemebel vivo? esa es una pregunta que me parece interesante plantearse por ejemplo entonces yo creo que además planteando también con esas poéticas creo que tampoco hay poéticas tan marcadas y eso insisto que sigue siendo culpa un poco de nosotros de no entrar en esa discusión insisto de ideas porque también lo que pasa y que bien lo decía Pablo también claro a veces uno lee una crítica a mí me encanta a mí cuando yo leo críticas negativas sobre un texto y me pienso si fuera mi texto y si creo que esa crítica está muy bien escrita y sé que el crítico se está jugando una cosa muy interesante siento que está a la altura y sí pues podría entrar a discutir pero en el nivel de ideas el problema es que no hay ideas porque todo es personal yo creo que también es personal hasta Bolaño fue personal no Bolaño fue indudablemente personal pero además tiene que ver con una cosa que el campo cultural chileno es muy chiquito es que es una cosa muy práctica y si no es personal no le interesa a nadie por ejemplo ese texto que yo escribí en el Mercurio que a mí me parecía que fue un texto como la resonancia ahora la primera vez me doy cuenta que alguien lo leyó claro que era un esfuerzo de conceptualización pero si yo hubiera dicho esta generación y hubiera dicho tres nombres es una generación perdida o sea me gano un año y medio de charla pero yo creo que además tiene que ver con una cosa súper práctica que es tan chiquito el campo y claro yo voy a ponerme a discutir con alguien y como el asunto se va a llegar a lo personal no tengo duda de que me pueden invitar a la Universidad de Chile y me toca al lado y va a ser de una incomodidad absoluta pero también la política en el campo cultural es una cosa que es muy antigua Borges era un escritor profundamente político en ese sentido o sea porque no se trata solo de de la polémica sino que Borges era como yo estoy leyendo a este a este a este listo y en la omisión de Borges había una política absoluta es decir no leas ni a este ni a este ni a este que no estoy mencionando bueno pero eso se da y se dan nuestras vacas sagradas o sea por ejemplo siempre uno espera el comentario que desliza Marín en su última entrevista o el mismo Jorge Edwards que dice mira en realidad a mí esta gente no me interesa se siente tan víctima bueno todo cada uno de ellos hemos hemos encontrado estas formas como como laterales como así un poco neurótica digamoslo no y claro no es de frente sino que sencillamente siempre como que se desliza y porque inmediatamente que se vuelve de frente se vuelve bastante violento y muy descalificatorio no y tiene que ver con que el problema es que yo igual lo echo de menos y lo echo de menos también la provocación lo echo de menos no solo que en Chile sino también a un nivel más latinoamericano porque el problema es que de pronto todos somos amigos y estamos todos publicando obras maestras y evidentemente no estamos evidentemente no somos todos amigos y lo segundo es que no estamos publicando y tenemos la peor fama como gremio tenemos la peor fama de todos los gremios y siempre dice el mundo de la literatura y siempre nos tratamos de justificar diciendo mira en realidad yo creo que en el resto de los oficios artísticos también ocurre lo mismo pero no sé yo veo el mundo del arte que son muchísimo más pacíficos de lo que somos nosotros si lo que pasa es que yo creo que esto no se publica en los diarios esa es la cosa pero hay hay una guerrilla interna muy fuerte de actos de dominancia cultural intelectual diríamos el tema finalmente para cerrar es como esa guerrilla es a nivel intelectual pero todavía no es a nivel estético por eso no hay poéticas marcadas como que es decir si pues mira yo tengo una poética intimista y voy a pelear contigo que tenía una poética barroca eso todavía como que no y yo no sé realmente si hay muchas ideas detrás de cada uno de estos grupos esa es mi gran duda porque como además no lo expresan entonces no sé pero cada uno nosotros si teníamos una poética muy desarrollada y muy firme entonces eventualmente podría yo me acuerdo cuando se produjo una primera polémica entre entre lo entre lo que digamos hubo una crítica a la claridad no sé si te acuerdas que participó Sergio Gómez estaba metido Matías Rivas creo yo y y a mí me hubiera gustado escribir un elogio de la claridad pensando en Calvino como en visualidad exactitud todos los principios calvinianos iba iba y de repente la pelea se convirtió en una cosa así pero realmente era como que si estuvieran sacando las vísceras y dije no no me voy a ir a meter ahí pero me hubiera interesado pero el problema era la idea corta claro pero 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 perdió muy rápidamente el nivel yo no me acuerdo quién más estaba ahí pero fue fue una y y no se da siempre la misma tribuna tampoco sino que uno escribe una columna por acá después el otro sale con una entrevista por no sé dónde y claro nosotros nos ubicamos y encontramos el nexo de que esta es la polémica se está dando pero tampoco hay una tribuna que esté ofreciendo espacios más o menos digamos formateados para poder crear esas discusiones de modo que no se distorsionen de esa manera entonces fíjate que como como lo que casi siempre abre los espacios culturales o son o son entrevistas personalistas o son como miradas como como bien históricas hacia bien lejanas digamos como las comprensiones del tiempo cercano a la literatura son muy difíciles porque crean incluso hasta para los periodistas es complicado bueno yo creo que nos toca la hora de cerrar muchas gracias Diego muchas gracias Pablo yo encuentro que le agradezco particularmente su apertura sus sus ganas de conversar con un académico que esa es una cuestión que de repente no no es tan clara y también yo resaltaría el hecho de que nosotros también estamos tratando de abrir el espacio y creo que quizás el congreso de la sociedad chilena puede ser un buen lugar en donde eso comienza a ocurrir donde van a estar ambos si de nuevo ya que bueno ahí polemizando muchas gracias y buenas tardes muchas gracias a ustedes gracias Pablo chau 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 chau